Señora, no puede entrar en esta área, le dijeron, pero lo que hizo ella, la enfermera jamás lo olvidará. Anciana entra a visitar a su único nieto que tenía COVID, pero al llegar a la puerta del área de COVID, se arrodilló e hizo una oración. El mundo está hecho un verdadero caos. Tenemos un virus que está acabando con gran parte de la humanidad. Todos los días mueren personas a causa de esta pandemia, y hay países tan afectados que ya no tienen espacio para atender los casos de COVID ni para enterrar a sus muertos. Estas noticias tienen muy abrumada a Doña Josefina, una anciana de unos 85 años que ha tratado de vivir cada etapa de su vida disfrutándola al máximo. Se siente feliz y satisfecha por las bendiciones que Dios le ha dado y solo pide por su familia. Ya ella ha vivido bastante. Es lo que piensa. Pero esta mañana, Doña Josefina se despierta con un susto en el pecho, un mal presentimiento, como ella lo llama. Se levanta de madrugada, como todos los días, antes que cante el gallo y mucho antes de que salga el sol. Prepara un guarapito y se va al patio a ver cómo empiezan a llegar los colores al cielo. Primero un azul oscuro intenso, las estrellas van disminuyendo su brillo, luego un azul más claro pero aún medio grisáceo, y finalmente un azul celeste y unas nubes tan blancas abriéndole paso al rey de las mañanas. Esto le gusta hacer todas las mañanas, mientras se toma su café y empieza a agradecer por toda su familia, sus hermanos que todavía viven, su viejo y compañero de vida, sus sobrinos, los hijos de su viejo y esa hija que Dios le dio la oportunidad de tener ya muy avanzada edad. Recuerda aquella época, embarazo de alto riesgo, le dijeron. A los 45 años no era la edad ideal para traer al mundo a su primera hija, pero después de haber tenido algunas pérdidas no lo volvió a intentar hasta ese momento, y quería sobre todas las cosas tener una hija. Era la huella que quería dejarle al mundo, un legado y una prueba de amor para aquel hombre tan maravilloso que había conocido un par de años atrás y con el que quería compartir el resto de su vida. Fue un embarazo complicado, mucho reposo, pero llegó a feliz término y pudo dar a luz, de manera natural, a aquella hermosa criatura que se convertía en la luz de su vida. Su hija Sofía había seguido su mismo camino, pasaron los 30 y no tenía ni pareja estable ni hijos. Aún recuerda aquella conversación. Ya es hora de que empieces a buscar hijos, no vayas a hacer lo mismo que tu madre. Ay mamá, no vayas a empezar. Ya te he dicho que no quiero tener hijos, estoy concentrada en otras cosas. Todas esas cosas en las que estás concentrada son pasajeras, hija, y cuando ya no estén, vas a anhelar un hijo. Ojalá no sea demasiado tarde. Mamá, para ti no fue tarde cuando decidiste tenerme a mí. Es verdad, pero mírame, soy casi una anciana, y no puedo disfrutarte tanto como quisiera. Cuando me traigas nietos, me van a agarrar más cansada. Ay mamá, no digas eso. A ti te queda todavía mucha vida por delante. Nada es eterno en la vida. Hija, hazme caso. Empieza a buscar con quién. ¿Con quién qué, mamá? No quiero tener más esta conversación contigo, por favor. Ay, bueno. Yo solo digo que me hagas caso. Mira que más sabe el diablo. Por viejo que por diablo, mamá. Ya lo sé. Cinco años después, Dios parece que escuchó sus oraciones. Su hija conoció un buen hombre, se casó, y al poco tiempo quedó embarazada. Un embarazo con cuidados, pero también bendecido. Le hicieron cesárea y ella tuvo la oportunidad y la fuerza para cuidar de su hija y acompañarla en esa etapa tan bonita. Hoy en día vivían todos juntos, ella con su viejito, su hija, su yerno y su nieto consentido. Dedicaba todos los días a cuidarlo, mimarlo y darle todo el amor que podía. Ayudaba a su hija mientras ella y su yerno salían a trabajar. Estaba feliz de tener la fuerza y la energía todavía para darle las mejores atenciones a su nietecito. Ahora, con esta pandemia y todas las noticias tan terribles que escuchaba, vivía un poco angustiada. No quería que este malvado virus llegara a su casa. Hacía todo lo que le recomendaban. Cuidados extremos. Todo limpio. Ya no tenía la misma fuerza y su mismo nieto era el que le empezaba a ayudar un poco con las faenas de la casa. Era un niño muy inteligente y bastante maduro para los cinco añitos que apenas tenía. No se explica cómo fue que la pandemia tocó su puerta. Medita en esto mientras se toma su cafecito de la mañana, pensando qué hacer para ayudar a su nietecito a salir de aquel hospital donde se encuentra en estos momentos. Mamá, voy saliendo a llevarle la comida a Julián. Hija, ¿no crees que deberías quedarte esta noche con él en el hospital? Es lo que más deseo, mamita. Pero no dejan a nadie quedarse. No me dejan ni verlo. Pero, ¿cómo no van a dejarte verlo? Es tu hijo. Sí, mamá. Pero es una zona restringida. Hay muchas personas contaminadas allí. Hoy yo me voy contigo, así que te ayudo a llevar las cosas y vemos si podemos convencer a alguna enfermera que te deje verlo. No, mamá. Ni se te ocurra. Las personas mayores son más propensas a agarrar ese virus. Tú no me vas a decir a mí lo que voy a hacer. Ya yo estoy lista y me voy contigo. No te estoy preguntando. Sofía se dio cuenta que no podía convencer a su madre de lo contrario. Ok, vas conmigo pero te vas a quedar en el carro mientras yo entro. ¿Está bien? ¿Está bien? Sofía no se imaginaba lo que sucedería aquel día en el hospital. Llegaron al lugar. Sofía deja a su madre en el carro, en el estacionamiento, y entra al hospital a dejarle la comida a Julián, además de unos medicamentos que le habían pedido. Nadie se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Sofía estaba entregando todas las cosas al enfermero en la puerta de la zona restringida cuando escucha un alboroto en la entrada. Señora no puede entrar en esta área. Le dijo la enfermera que estaba en la entrada. No me va a decir lo que debo hacer. Yo quiero ver a mi nieto. Como pudo, doña Josefina se abrió paso entre el personal. Pasó por el lado de su hija que no creía lo que estaba viendo. Cuando estuvo frente a la cama de su nietecito que dormía, doña Josefina se arrodilló y empezó a hacer una oración. Pidió por todos los niños y adultos que padecían en aquel lugar. Alzó los brazos al cielo y luego se levantó con una gran sonrisa. Vamos hija, Julián saldrá muy pronto, sano y salvo de este lugar. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.